Entre Feliciano y Lech hicieron este corrido Va dedicado a Oaxaca, a los hombres decididos San Francisco y dos señores, llegando con estos amigos Recordando a California, poros nar, poros ensay Carlón el americano, yo creo que él sabe quien soy Pronto le enviaré mi clave, pa' que sepa en donde estoy Lorenzo curta su escuadro, llano su cuerno de chico En la cintura una super, con cacha de oro macizo No crean que la trae de adorno, si la usa, si le expreso Y esto va, para la familia Gómez Y arriba San Francisco, si señor No crean que ando de hablador Mi vela estoy recargando Me estoy tomando unas frías Un triunfo estoy celebrando Mis negocios marchan bien Nomás estoy ordenando Que no le guste el negocio Que me diga lo contrario Si hasta las mujeres le entran Y eso yo lo he comprobado Nomás por debajo el agua Que no esté muy declarado Me siento muy orgulloso De haber nacido en Oaxaca Carlos Martínez y el güero Besados de Juzla Huaca Mantengan prendido el radio Que avíseme a ver que pasa Adelante prima que todo tranquilo